¿Tú qué onda? O sea, ¿quieres con Magaña o quieres con él? El grado de esta imitación, Marco Cervantes. ¡Qué bonito! Elizabeth. ¿Dónde la quitó tanto, no? No, mira. Ilusión. Claro. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Te parece de Colofox? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi vida, muébelo como Gali. Sí, muébelo como Gali. Ahora sí que vas a tener ganas. Yo no sabía que eras soltera. ¿No? ¡Otra vez, otra vez! Sí, soy soltera. ¿Y a ti qué te importa que ella sea soltera? No, no se vayan. Es un asco que toco todo el mundo. Está bien, te voy a tratar de no hacerlo. Resuérvete, resuérvete. Joana. Marco. Cuatro. Señadira. ¿A quién me canta? El show. La competencia está reñidísima. No, ¿qué es lo que se dice? Qué bonita. ¿Qué bonita? ¡Qué bonita! Mira, 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 mira qué tengo aquí.